Estamos conectados ahora vía Zoom con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos del IEP, que ha realizado una encuesta de las que hacen regularmente. Patricia, muy buenos días. Gracias. No sé cómo empezar esta entrevista. ¿Cuán desacreditada anda nuestra clase política? Te pregunto, Patricia, cuéntanos. ¿Cómo van los números de descrédito de nuestra clase política? Comencemos por el presidente de la República. ¿Cómo está la imagen del presidente según la medición que han realizado ustedes? ¡Exitosa! Se mantiene igual, en realidad. O sea, a lo largo del tiempo, desde noviembre y con el pequeño bajón que tuvo en junio, digo pequeño porque no duró mucho, se ha mantenido el presidente en un 25% de aprobación, más o menos. Puede ser puntos arriba, puntos abajo, pero en realidad, básicamente, no había un aumento. O sea, se mantiene tal cual. Tiene un núcleo sólido de apoyo que, pese a evidencias, pese a denuncias, pese a campañas de ciertos medios, en fin, no cede en la aprobación, ¿no? Creo que un poco más de la explicación que hay sobre por qué eso continúa así, quizá está en la encuesta anterior que hicimos a mediados de mes y que publicamos el 23 de este mes, y donde preguntábamos el principal problema del país, el principal problema del distrito, cómo habían sido los resultados electorales, en fin. Y uno, si ve el principal problema del país, encuentra que quienes lo aprueban al presidente, si bien están preocupados por la corrupción, creen que al presidente no lo dejan gobernar, que hay problemas más importantes en el país y los medios solo se dedican a ver lo que hace el presidente, creen que el Congreso obstruye mucho, en fin, hay una serie de explicaciones que pueden ayudar a entender por qué se mantiene así, y creo que también hay un pequeño grupo dentro de ellos, en que sí, piensa que el presidente es corrupto, y lo dicen, en la aprobación está, incluso, aunque piense que es corrupto, o que está metido en actos de corrupción, de alguna manera lo aprueban porque los que están al otro lado, los que están en el frente, por contraposición, son más detestables. Claro. Sí, o sea, siempre han sido sus enemigos, o sea, hay ciertos grupos que mucha gente lo identifica como grupos de poder, ¿no? Entonces, y piensan, ahora esos grupos de poder, me están diciendo que yo marché por ellos para sacar a un presidente que yo elegí, o sea, también es un poco pedir demasiado, ¿no? Ahora, esto es sorprendente, ¿no? O sea, que la aprobación del presidente no tiene que ver tanto con su gestión, como con la molestia o el desprecio que un sector de la sociedad siente hacia la clase política, lo que puede ser considerada la política tradicional, ¿no es cierto? Y relacionado a ello, los llamados grandes medios, ¿no? Ahora, porque... Sí. ¿No? Claro, sí, o sea, son medios que nunca han apoyado sus causas. Ahora, no necesariamente sus causas son justas. Muchas veces están, en fin, quieren cambiar el modelo. No digo que no sea justo cambiar el modelo, sino que a veces quieren que se vayan los venezolanos, ¿me entiendes? O sea, o que no haya derechos para la población LGTQ y B y más, este... Y entonces creo que hay ese grupo también, ¿no? O gente que también le reclama, lo aprueba todavía, pero le reclama que no haya cumplido sus promesas, ¿no? Que es lo peor de sus promesas, en realidad, ¿no? Ahora, hablando ya del Congreso, estoy viendo que los niveles de aprobación de la presidencia del Congreso han llegado al límite más bajo, por lo menos de las encuestas realizadas por ustedes. Es decir, ¿cómo está la aprobación del Congreso? No, lo que más bien lo que hay es un desconocimiento de quién es el presidente del Congreso. Creo que es lo que más llama la atención. Porque a Mari Carmen Alba la conocía más gente. Ahora, es cierto que ella salía más en medios. Y salía más en sentido negativo también, ¿no? Entonces, se la conocía más. En cambio, al actual presidente del Congreso, el 23% no puede dar una respuesta, porque creo que no lo conoce, no saben quién es. Pero quizás eso también influye en el hecho de que entre agosto y octubre subió la aprobación del Congreso, ¿no? O sea, en agosto llegó a 8%. O sea, fue la más baja en realidad en ese mes. Y ahora está mucho mejor, ¿no? Claro, lo sorprendente no es que ha subido la aprobación para ser estricto, sino lo que ha subido es la falta de opinión de la gente, porque ni siquiera saben quién es el presidente del Congreso. O sea... No saben. Una cuarta parte no lo sabe. Ahora, ¿ustedes han incluido en esta encuesta la percepción de cuál debería ser la salida, la situación al entrampamiento en el que estamos? O sea, ¿cómo puedes medir la percepción de la gente sobre este tema? Ahora, ya había bajado el hecho de que haya elecciones generales. Había bajado un poco en la última medición que hicimos, en septiembre, porque llegó a su punto más alto en mayo. Digamos, 67%, digamos, casi 7 de cada 10 quería que hubiesen elecciones generales cambiando presidente y Congreso. Eso ahora está en 56%, ha bajado de 67% a 56% y comparamos solo mayo a octubre, ¿no? Y hay como un tercio de la ciudadanía que ya, con cierta resignación, algunos con ganas sí de que se mantenga, piensan que el presidente debe continuar hasta que termine su mandato. Lo que sí no tiene ningún sustento en la opinión pública, o sea, ningún apoyo es, por un lado, o que lo reemplace al presidente Dina Duarte, o que el Congreso se quede. O sea, si se van, se van todos. Se van todos. La gente no quiere que el Congreso, o sea, que haya, que el Congreso, que los mismos congresistas se mantenga solo un 3%. Ahora, el problema es que esto es una señal penosa, ¿no?, de los niveles de desaprobación en general de la clase política, y hay una especie de desesperanza, ¿no, Patricia? Es decir... Sí. ¿No? Como que no hay pasiones atrás de esto. Sí, o sea, como que... No, y lo veíamos en la encuesta anterior, que ha sido dos semanas, o semana y media antes, o dos semanas antes, que ha bajado mucho el interés en la política. Siguen siendo los jóvenes los más interesados, pero ha bajado bastante, con respecto a lo que hubo en el año 2020, por ejemplo. Eso no está en esta encuesta, sino en la anterior, justo en la que hicimos a mediados de mes. Y ahí es bien fuerte ese tema, y también cierta desesperanza creo que la vemos también con los niveles de confianza interpersonal, ¿no? La gente no confía en los demás, casi tres cuartas partes creen que la gente solo se preocupa por sí misma, y en ese ambiente es bien difícil construir lazos que nos permitan tener organizaciones que justamente nos ayuden a salir de esto. Porque yo no creo que una salida sea decir, bueno, hagamos una reforma política y convoquemos elecciones. Nunca las reformas políticas se hacen tal como las plantean quienes las plantean, quienes las piensan, ¿no? Siempre va a haber negociaciones. Y creo que no va, puede ser un parche que ayude un poquito a una transición, pero esto viene de largo, ¿no? Patricia, muchas gracias por atendernos. Ha sido como siempre muy gentil con nosotros. Muy buenos días. De nada. Buenos días. Muy buenos días. Gracias.